Bueno, la verdad que el incremento que se produjo fue el de febrero, que es el que impactó realmente y generó mucho malestar en los usuarios, pero bueno, fue un aumento de la energía mayorista, así que ese aumento se percibió en todo el país. Y luego el Estado Nacional había informado de dos aumentos de menor impacto, uno en mayo y el otro en agosto. El de mayo está vigente, si bien ese todavía no le está llegando a los usuarios, pero le va a llegar. Y posteriormente a eso el Presidente de la Nación anunció que él congelaba esos dos aumentos, el de mayo y el de agosto. Omitió decir, o por lo menos en la letra chica, no se percibió que solamente era para los usuarios residenciales. El aumento queda vigente para todo otro tipo de usuario, como por ejemplo comercial, industrial, industrial pequeño, industrial grande. Solamente para el sector residencial quedó suspendido el aumento de mayo y de agosto. Es decir que el aumento que está llegando ahora es perteneciente al periodo de febrero. Exactamente, al periodo de febrero. Y bueno, esta audiencia pública que se va a realizar de ese CHEP, ¿eso que ha quedado descartado, ese aumento del 18%? Exactamente, fue una decisión del Gobernador que contempló la situación que estaban pasando las familias chaqueñas. Si bien nosotros, nuestro último costeo data de diciembre del 2017, donde el dólar está a 20 pesos y hoy ya el dólar está a 46 pesos, así que nuestros costos quedaron desfasados. Por ello es que nosotros promovíamos una audiencia pública para actualizar nuestros costos de distribución. Esto por el momento quedó suspendido y bueno, hasta tanto el Gobernador nos autorice. Vamos a tratar de llevar adelante el servicio con estos ingresos que tenemos. Gracias. Gracias.